Hola, soy vlogger. ¿Me echabais de penos? Porque yo a vosotros sí. Hola, he huerto. Pero huerto de hortaliza. ¿Y por qué he huerto? He huerto porque me había ido. ¡Festival del humor! Pero ¿qué pasa? Pues que... Me he quitado el reloj. Y no sé qué hora es. Lo único que sé es esto. Gracias por mencionarme en Twitter. Chicos de Twitter os sigo queriendo, pero estoy grabando. Podéis controlaros. Resulta que he estado viendo vídeos de Waking King recordando tiempos antiguos y tal. Porque para los que no me conozcáis desde hace mucho tiempo yo antes estaba en ese canal. En ese canal de ahí. Ese canal, el de la anotación. La anotación que voy a poner aquí se llamaba Waking King y fue uno de los primeros multiblogs en español. La razón por la que me presenté aquí no importa es porque echaba de menos participar en un multiblog. Pero es de esto que te pones a pensar vamos a ver, tonta el culo. No necesitas un multiblog. Lo único que necesitas es subir todos los, no todos los días sería horrible. Muerte, destrucción, asesinato. Subir un vídeo a la semana. Entonces digo, ¿y por qué no hago eso mismo? Ahora. Solo que estaré yo sola, no tendré el apoyo de otras maravillosas personas. Y vosotros podéis hacer como si esto fuese un multiblog y decir, wow, pues tú eres mi favorita, los demás no me gustan tanto como tú. Da igual, esto es una rayada ¿puedes apagar? Que no, era broma. ¿Cómo vas a apagar, por favor? Soy yo. Tengo la cámara hecha. Manténgase las piernas. Cotsas Nazis. Nada por decir eso y es malo porque empiezas y no paras. ¿Qué estás comiendo? Cotsas Nazis. ¿Qué te apetece hacer? Cotsas Nazis. ¿Qué hiciste ayer? Cotsas Nazis. Y así, cualquier momento es una excusa para decir Cotsas Nazis. Es gracioso porque es verdad. No sé qué les pasa normalmente a las almohadas, ¿vale? Pero la mía pierde relleno. Y llega un punto en el que está... No sé, floja. Y a mí me gustan las almohadas duras. Y las cosas Nazis. Hasta aquí por ahí. Solo quería deciros eso, que voy a intentar subir un vídeo a la semana. Si veis que una semana no subo, pues mira, podéis tirarme piedras a la cabeza. Y entonces yo diré, eh, que estoy desámenes. Tengo un montón de cosas sin editar. Ahora que lo pienso. No desesperéis. ¿Desesperéis? Me he quedado con el Cotsas Nazis. Y ahora ya digo desesperéis. Nos vemos en el próximo vídeo, si todavía tenéis ojos. Demasiado agresivo, Julia. ¡Chao!